Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión en donde daremos a conocer los resultados de la elección a reina de la próxima Feria Nacional de San Marcos, la más importante del país y de Latinoamérica. Gracias a Radio y Televisión de Aguascalientes, gracias a su titular Alberto Romero, gracias por todo tu apoyo, en verdad te lo agradecemos, así como a todos los medios de comunicación tradicionales y digitales en la promoción de nuestra Feria y en particular en el proceso de elección de nuestra próxima soberana. Quiero reconocer sobre todo la importantísima participación de las familias aguascalientes, pues en esta ocasión pudieron participar niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, en verdad estamos muy emocionados, créanme, de haber tenido esta votación, esta participación de la sociedad, de la ciudadanía, era increíble ver esas filas de niños y de niñas esperando con toda educación, con toda organización, con todo respeto para emitir su voto. En verdad les agradezco a todos ustedes su participación, agradecemos la participación de los municipios, todos ellos, todos los presidentes municipales colaborando para la organización de estas elecciones. Por eso no quiero dejar de pasar por alto el agradecimiento a todos los presidentes municipales y a todos los municipios por su colaboración tan determinada y una colaboración que hizo posible el éxito de estas elecciones. Es preciso agradecer infinitamente la participación en esta ocasión de Carolina, de Jimena y de Jocelyn, que son parte del regreso de la tradición de tener candidatas elegidas por la sociedad, elegida por el pueblo. Este certamen es inédito, es inédito porque nunca se había tenido esta forma de votación en donde la sociedad participara y en donde se tuviera las urnas, se tuviera esta forma de votación directa de toda la gente. Agradezco enormemente la participación y el apoyo que nos dio el INE. En verdad fue algo increíble cómo nos pudieron ellos apoyar con estas urnas digitales y darnos apoyo para la organización solamente. Se encuentra conmigo, aparte de Carolina, Jimena y Jocelyn, mi esposa Betty. Betty, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo que me diste en estar al pendiente, en atender a nuestras tres lindas candidatas y en darle esa seguridad a sus familias de que este proceso era con sumo respeto, transparencia y legalidad. A nuestro notario, a Gustavo, muchas gracias Gustavo, nuestro notario, que en esta ocasión da fe de este proceso, de su transparencia, de su imparcialidad y de esta legalidad que debemos de tener la tranquilidad toda la sociedad de cómo se llevó estas elecciones. Sin más preámbulo, es momento de dar a conocer el resultado de esta contienda, en el que de acuerdo a la votación obtenida a través de urnas electrónicas, se indica que Carolina Arroyo obtuvo dos mil quinientos dieciséis votos, Jimena Sotres tres mil ochocientos cincuenta y uno y Jocelyn Flores diez mil quinientos dieciséis votos, haciendo un total de dieciséis mil novecientos cincuenta y cuatro. Felicidades, tenemos reina, como dicen, habemos reina. Felicidades, felicidades, Jocelyn. Muchas felicidades y en verdad felicidades a las tres dignas representantes. Para ser candidata no solamente se requiere belleza, se requiere inteligencia, se requiere preparación, se requiere entusiasmo para poder portar dignamente la corona, tanto de reinas como de princesas. A las tres, las tres son ganadoras, dignas, dignas representantes de nuestro estado. En ese momento les colocarán la banda. Felicidades, niñas de veras, a las tres. Estamos muy orgullosos de las tres, muy contentos y muy orgullosos de ustedes. Esa belleza, esa preparación que tienen, en verdad la manifestaron en su contienda, en sus campañas. Estamos muy, muy, muy contentos. De la misma manera quiero aprovechar para agradecer a nuestra señora gobernadora. Gobernadora, en verdad no tenemos cómo agradecerte y cómo apreciar todo el apoyo que nos has dado al patronato, la confianza que nos diste. Estamos dando estos resultados, pero todo esto es gracias, gracias a tu liderazgo, gracias a tu confianza y gracias a este gobierno que es ante todo un gobierno de transparencia, un gobierno de legalidad y un gobierno de soluciones, de mucho trabajo. Gracias, gracias Tere Jiménez. Gracias, gobernadora. Con esto, con esto damos por terminados los preparativos finales para el arranque de la Feria Nacional de San Marcos 2023, que en esta ocasión se desarrollará del 15 de abril al 7 de mayo, teniendo como invitados al municipio de Calvillo y al Estado de Guanajuato. Felicidades a todos, felicidades niñas, gracias a toda la sociedad que nos apoyó con su voto, gracias por su participación. Enhorabuena y buenas noches.